Hola, buen día, ¿cómo andan? Soy Ángel y bueno, estamos en invierno, ¿no? En verano, pero me puse esto porque tenía frío. Nada, le voy a comentar cómo se cierra el tacógrafo sin sacar la tarjeta. Yo no saco la tarjeta nunca, no sé por qué. Mientan, un día hasta que dos veces, porque me pararon dos veces la Guardia Civil y me hicieron un regalito. A ver si lo puedo mostrar, a ver, a ver, a ver, a ver si está bien. Hicieron un regalito, no sé. Pingui, pingui, pingui. Pero como me pasé dos horas de la bi semanal, quería llegar a mi casa y tenía que hacer 66 horas porque tenía que recuperar 21. 21 horas, 45 más 21, era mi descanso. Entonces tiré, 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 si no tenía que parar y empezar el lunes, no daba. Entonces tiré hasta que, y me agarró la Guardia Civil. Y me dijo que la multa esta no es para mí, es para el empleador. Porque ellos tienen que regular el trabajo mío. Así que quédate tranquilo que no es para vos, me dijo. La multa. Bueno, listo, ya di. Y ahora voy a cerrar el tacógrafo y les muestro como yo lo cierro. Cerrar tacógrafo sin sacar la tarjeta. Bueno, estamos en menú. Ahora estamos parados. Ponemos OK. Impresión, no. Impresión lo hago, lo hago, lo paso. Flechita para abajo. País final. Ponemos ahí, si queremos, a ver, no. Es así. País final, España, y yo estoy en Castilla de León. Y país final. Listo. Así se deshace, ¿no? A ver, ahora lo voy a mostrar con los cursores. OK. Impresión, no. Conductor, impresión vehículo, no. Entrada de conductor 1. OK. País comienzo, no. Flechita para abajo. País final. Tic. Y ahí hacemos todo el proceso. Ahora no me dejan porque ya cerré, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, en principio es así, ¿eh?